Se trata de una combinación de diferentes sales, hay diferentes, aproximadamente hemos podido detectar 16 tipos de este producto y la composición es distinta, regularmente son anfetaminas, metoanfetaminas, cafeína, algo de estimulantes de cualquier otro tipo y lo que buscan es lo que acabo de decir, ¿verdad? Buscar sensaciones distintas a las que regularmente los consumidores vienen presentando con las drogas que normalmente consumen. ¿Se ha detectado dónde se pueden conseguir este tipo de drogas aquí en Puebla? Mira, todo es por internet, todo es por internet, hay tres estados donde se han encontrado los datos que se pueden conseguir y es Puebla, es Michoacán y es Quintana Roo, ¿sí? Donde aparece, inclusive en la página de Mercado Libre, ¿no? Aparecen como tú lo acabas de decir, el nombre de sales de baño, inició así con ese nombre porque trataba de semejar a los baños griegos termales que eran relajantes y cosas así, entonces ahora te lo venden con infinidad de nombres, ¿no? Este, puede llamarse carga positiva, puede llamarse bendición, puede llamarse rayos de marfil, puede llamarse cielo de vainilla, en fin, los nombres son libertad, bendición, los nombres son variados. Digo que en Mercado hay aproximadamente 16 nombres distintos. Entonces, traen etiquetas falsas porque entonces la pregunta sería, ¿por qué no los han detectado y por qué no los han suspendido? Porque todas las etiquetas que traen son falsas, ¿sí? Traen etiquetas aparentemente que contienen vitaminas, que contienen proteínas, que contienen relajantes, cualquier cosa, cuando realmente son totalmente falsas esas etiquetas. Ya haciendo el análisis, no contienen nada de eso y lo que sí contienen son estimulantes del sistema nervioso. ¿Compuestas químicamente estas sales de baño? Lo que te comentaba anteriormente, están compuestas principalmente por anfetaminas y metanfetaminas, en combinación con cualquier otra sustancia que puedan encontrar que sea estimulante del sistema nervioso. Y están buscando semejadas efectos de marihuana, efectos de cocaína, en algunos casos vienen en combinación con la misma cocaína. Por lo tanto, la sintomatología es mucho más severa, es mucho más aguda, que llega a producir lo que se ha determinado como un estado de zombie. Hay reportes en Estados Unidos, concretamente, de los ataques que han hecho estas personas bajo este tipo de droga, ¿no? Ataques salvajes totalmente, personas que a mordidas se han ido sobre algún familiar o sobre alguien que pasa junto a ellos, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque producen, ¿sí? Alucinaciones, producen psicosis, producen esquizofrenia, producen un montón de enfermedades, de padecimientos neurológicos, ¿sí? Que, pues, desgraciadamente se dan por las nuevas sensaciones que los muchachos están buscando, la nueva experimentación en cosas que, pues, ya tienen superadas con las drogas que desgraciadamente dan. Totalmente se pierden, no reaccionan a nada, ¿sí? Entonces, se pierden totalmente, ¿no? En alguna situación, en alguna... tienen ideas suicidas, ¿sí? Entonces, la verdad es que se pierden totalmente, ¿no? Y lo más fuerte de esto es que los muchachos o la gente que la llega a consumir, se clavan la primera dosis o en las primeras dosis. ¿Cómo se ingiere este... Mira, las presentaciones pueden variar, puede venir en hierba, ¿sí? Puede venir en polvo, puede venir en tabletas y, por lo tanto, pues, puede ser fumada, puede ser inhalada o puede ser dorada. Pero el efecto sigue siendo el mismo, no importa cómo se consuma. Exactamente, ¿no? ¿Inyectada no se puede? Sí. ¿También? ¿Y intravenosa también se puede quemar, sí? Y se puede administrar intravenosa. No sé si ha habido reportes de que aquí ya en Puebla alguien haya consumido este tipo de drogas o no. No tenemos datos, ¿no? Todavía no hay datos en Puebla de que se está vendiendo, pues, sabemos, como te lo decía, que es el estado donde desgraciadamente ya se empieza a vender, pero todavía no tenemos datos, ¿sí? Y recuerda lo que también te decía, van cambiando los nombres, van cambiando la presentación y esto hace que también sea un poco difícil de irlos rastreando. En ese sentido, pues, han sido abusados para eliminar que la saquen el mercado, ¿no? Y prácticamente porque el internet tiene alcance en todo el mundo, ¿no? En Estados Unidos, me comentaba, si hay reportes, más o menos como cuánta gente estará con este tipo de... En Estados Unidos, mira, en Estados Unidos tenían reportes hace hace dos años de 300 gentes. El año pasado ya tuvieron un reporte de 6.000 gentes, ¿sí? Entonces, se ha incrementado considerablemente y la han prohibido. Está prohibida en todos los Estados Unidos, ¿no? O sea, está mega prohibida. Sin embargo, te insisto, han cambiado por eso la forma de la presentación, la pueden anunciar como fertilizante inclusive, ¿sí? Y el que sabe de las claves, manejan ciertas claves, manejan ciertos códigos, y el que sabe de esas claves y estos códigos, sabe que no están hablando ni de sales de baño, ni de fertilizantes, sino de estas sustancias. ¿Cuánto dura este efecto? Mira, los efectos son mucho, muy variados, ¿sí? Depende de la cantidad, depende de la calidad del producto, depende del tipo de consumo y del tiempo de consumo, ¿sí? Y de la vía de administración. Entonces, va desde un día, dos días, hasta quedarse así. Es una droga realmente grave, ¿sí? Grave, o sea, afecta directamente al sistema nervioso y lo daña inmediatamente. ¿Puede llegar a morir una persona si abusa del consumo de este producto? Sí, después de eso, te comentaba hace un momento, manejan muchas ideas suicidas, y en estos viajes pueden inyectarse más, tomarse más, y llegar a morir. ¿Han llegado hasta Europa este tipo de drogas, o sea, otros continentes? De hecho, el mercado, la cadenita del mercado, por lo que se sabe, esta droga generalmente es producida en China, en India, llega a Europa, y de Europa pasa principalmente a Estados Unidos. ¿Dónde nació la droga, perdón? La droga empezó principalmente en estos países, en China, ¿sí? De ahí pasó a España, ¿sí? A Inglaterra, donde se tuvieron los primeros reportes, y de ahí se ha estado difundiendo por todas las partes. ¿Y hace cuántos años nació? Mira, los primeros reportes datan del 2006, ¿sí? O sea, relativamente, no podemos decir que sea mayor, ya tiene seis años en el mercado, pero no había tenido mucha difusión como ahora. ¿Y por qué ahora tendrá más difusión? Pues lo que decíamos hace un momento, relativamente el consumidor busca tener nuevas experiencias. En el momento, pues no nos va a ayudar en nada, ¿eh? Porque el que consume marihuana, pues va a pasar su época de consumir de marihuana y va a buscar otras cosas. El consumidor forzadamente busca otras cosas que consume, busca mayores estímulos, no se queda con un solo estímulo que le provoca X o Z droga. Busca más, busca más, busca más. ¿Qué recomendación entonces le daría a las autoridades para regular en específico esta droga? Yo creo que tener un control sanitario mucho más estricto, ¿sí? Hacer investigaciones en todos estos productos que salen, pruebas de laboratorio, comprobantes de haciendo, o sea, cerrar los espacios de tal manera que sepamos exactamente qué productos están manejando, ¿no? Porque, a ver, te vuelvo a insistir, ellos cambian mucho las etiquetas, cambian mucho el código que viene en cuanto a contenidos y, pues eso, yo sé que llega a confundir a la gente, ¿no? Bueno, y finalmente algo que quisiera agregar. No, solamente tener mucho cuidado en estos productos que a veces uno cree consumir o cree comprar porque nos van a hacer bien, porque son relajantes, porque tienen X funciones, ¿no? ¿Sí? Hoy sabemos que muchos de los problemas que tenemos a nivel nacional o a nivel mundial es el estrés, la depresión. Entonces mucha gente busca algún estímulo en cuanto a sustancias naturales, entre comillas, que la pueda relajar, ¿sí? Y pues ya gana el consumo de esta sustancia, ¿no?